Hola chicos, nos voy a estar encontrando especial, ¿vale? Es una sorpresa que he preparado. ¿Qué pasa? Que hoy es malo. Yo conozco a gente, con ojos un poco llorosos, porque llevamos casi dos horas intentando ver este vídeo. Y acabo de llegar de Madrid, ¿vale? Hace tres o cuatro horas. Y llevo dos horas intentando hacer este vídeo, ¿vale? Ana. Llevo dos horas intentando hacer este vídeo desde que he llegado. Pero mi abuela, mi abuela, mi abuela dormiendo. Porque mañana se va a Almería. Aquí nosotros ha sido el paripi. Ha sido el tonto. Porque hemos venido aquí para explicar una cosa, bueno. Bueno, que he ido a Madrid y he pasado esto. Quiero quitar a los hijos a la vida. Son muy bonitos, ¿vale? Los nombres no me lo sé bien, pero los voy a bautizar yo. Yo los voy a bautizar y... Los nombres, huevos, ¿vale? Vamos a empezar con todo esto. A ver, vamos a empezar por esto. Por el primero, que robé. Y te llamarás... Paco, como mi abuelo. Es uno más feo, viviendo tú. No. No. No, este se lo pongo yo también. ¿Esto? ¿Se puede llamar? Es una niña. Este es un niño también. A ver. Ok. Es una niña. Es una niña. Es una niña. No. Es una niña. No. Es una niña. Esto es mi abuelo. Es una niña. Es mi abuelo. Es un niño. Te lo pongo en el nombre. A ver, le voy a poner el nombre. Tú te vas a llamar... Al favor. Pero, esto te va a llamar... Como tu madre, David, te voy a llamar David, te voy a llamar David, y usted, también, ¿cómo le ponemos? Adrián, no, Aitor, Aitor? ¿Aitor? No hubiera gustado, abuela, no le pongo a nadie, cojo sí, no, me parece muy feo, Marcos. Me voy a poner un nombre, africano, me voy a poner un nombre africano, como era esto, un bongo, un mogambo, 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 vamos a poner mogambo, recordamos, 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 Un nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? David, David, no, este era Paco. Paco. ¿Cómo está él? ¿Y él? ¡Mogambo! 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 Mira, ya tenemos nuestros tres hitters. Vamos, David, porque se cae el hitter. ¡Ah! ¡Ay, nuestro video durará 10 minutos, vamos a ver si tenemos que hablar de los muñequitos, ¿vale?, que tenemos que traer a la vida y seguro que lo haremos. ¡Eso es! ¿A la vida? ¿A qué? ¿A la vida? ¿A las personas? ¡A la vida! Cuando consigamos todo, se lo devolveremos. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Tienes que venir a por ellos, si quieres tú, hijo. Si quieres tú y yo, tienes que venir. A Córdoba. A Córdoba y hacer un video con mi Rafa. Un Tiptok. ¡Ay, no, no, no! ¿A! No quiero ponerlo. No, 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 no! No quiero paqué, no. Si quieres tú y yo, ¿qué? Están llorando porque no te tienen, Davida. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Eso se está riendo! ¡Eso se está riendo! ¡Yo soy tu abuela! ¿Por qué te estás riendo, Davida? ¿Por qué te estás riendo? ¡Venga por ahí! ¿Está pasando bien que nosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡No estamos tocando bien! ¡Venga por aquí! ¡Sí! ¡Qué risa de mi abuela! ¡Ven! ¿Qué te llamas? ¡Ven! 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 ¡Córdova! ¡Córdova! ¡Ah! ¿Me paga mi estrés para allá? ¡No! ¡Ven! 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 Te trago a la otra! ¡Concibota! A… ¿a quién? A la ba tres. A la ba tres. A la ba tres. Y a la otra, ¿cómo es? A… a la… ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Yo sí! ¡A la que te traba a tu hijo! ¿A qué te llamas? A... Paula ¿Para qué te llamas? ¿A dónde? ¡Venga ya! La señorita de diezma La señorita de diezma ¡Tranquil! ¡Tranquil! Nos tenemos una gran sorpresa ¿Una caja de bebé? ¡Una caja de bebé! 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 ¡Hacons ac�ida! ¡Una caja de bebé! ¡Una caja de bebé! » ¡No te llamas! «TuBdelir! ¡Un güey!" ¡No me lo changed the way, eh? ¡¿Está Albina?! ¡Y está Norma! ¡¿Cómo es?! Gavída, gavída por ti, es que te voy a la gente. Mamá, 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 mamá. Gavída, ¿qué quiere ver con tú y yo me heim? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? ¿Esto es qué coño? ¿Esto es qué coño? ¿Qué me dio hoy? ¿Esto es qué? ¿Esto es mi madre y mamá? ¿Ven a por mí ya? ¿O me quedo con esto? Bueno chicos, no tenemos... Acuérdate de la vida Adiós Bueno chicos, nos vamos de este video ya Porque tenemos que hacer un montón de cosas Y también es ¡Dééééé!